Y ya el director de informática pues obviamente es el único que sabía, que estos convenios tenían un candado de fecha, ya le dio la instrucción el director al de informática para que le quitara este candado y le pusiera indefinido. ¿Qué significa esto? Que ahora año con año ya no vamos a tener este problema primero de ellos. ¿Qué significa esto? Tenemos problemas en el hígado y tienen otras enfermedades graves, degenerativas que necesitan atención, ellos sí se están viendo afectados.